Hola, ¿qué tal? Quisiéramos dar un testimonio respecto del procedimiento de limpieza y conservación que le aplicaron a mi hijo Mateo. Él es un niño con autismo y bueno, este fue realizado por la doctora Cintia Navarro Parra y asistida por el anestesiólogo doctor Víctor García Navarrete. La verdad es que fue, el procedimiento se aplicó de una manera excelente desde la llegada al hospital, así que siguiendo todas las medidas necesarias para prevenir el COVID-19, todas las medidas de higiene y limpieza correspondientes. Desde el principio, tanto la doctora como el doctor, el anestesiólogo, nos explicaron en qué iba a consistir el procedimiento, lo que lo iban a utilizar, la llegada fue puntual, en todo momento, pues, de que estuvo pendiente el doctor, revisaron signos vitales, la doctora, pues, de que realizó el procedimiento, lo realizó de una manera muy buena, y otro fue, así que, en los tiempos en los que nos comentaron, y al final, pues, la verdad es que la conclusión fue muy buena. Ahorita estamos ya, de hecho, ya en las sesiones de seguimiento por la limpieza de Mateo, y bueno, la verdad es que Mateo, como verán, viene muy contento, viene muy dispuesto, por el excelente manejo que tiene la doctora Cintia, eh, para, pues, para, en particular, pues, para los niños con autismo, con autismo, ella como donto pediatra, de verdad, pues, le agradecemos mucho su, 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 la aportación que ha tenido para con nuestra niña. Muchas gracias.